Yo también exijo, exijo que Cuba sea libre, pero libre de verdad, donde cada cubano exprese lo que siente sin miedo a lo que pueda pasar, donde todos puedan entrar a mi país y salir sin miedo. Exijo que se acabe el hambre, que se acabe la miseria, exijo un salario digno, que se vaya a un mercado que se pueda comprar sin una tarjeta, exijo el internet abierto para todos, que cada cual busque lo que le interesa, la información que le interesa, la noticia que le interesa y no lo que les dan, lo que les está permitido. Por eso yo exijo, yo exijo libertad para mi pueblo. Y por todo eso espero ver en esta vida, espero que se cumpla ese sueño, que no es solo mío, es un sueño de muchos cubanos que por un motivo u otro tuvimos que dejar nuestro país, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra Cuba. Yo soy cubana y por eso yo exijo. Y yo exijo fin a la represión, y yo exijo libertad de expresión, y yo exijo un cambio para mi pueblo y de paso también un cambio de gobierno.